Un momento muy serio aquí, el segmento de los tres golpes, ya ustedes lo conocen, un aplauso, un flocheo y un boo. ¿Quiénes serán los personajes de esta semana? Vamos a ver si Manny nos cuenta un poquito más. En The Noche con Manny, los tres golpes, aplauso. ¡Un boo! Bueno, Geraldine, llegó el momento a que todo el mundo dice, ¿qué es lo que trae Manny en la noche de hoy? Este es el segmento más fuerte, Manny. Lo trae golpes. Vamos a ver qué hay para hoy. Vamos a ver, ¿a quién fue que le tocó el aplauso en la noche de hoy? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, un fuerte aplauso para estas personalidades. Jack Matavares, Charitín Goico, Luis Manuel Águiló y Tony Landrales. Muy orgullosos estamos de compartir nuestra patria con ustedes. Un fuerte aplauso para ellos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que nos hicieron sentir orgullosos a sus nueve millones de hermanos dominicanos. Con su ejemplo de maldad, de maldad y ayuda hacia el pueblo haitiano. Con ese telemaritón. Yo quiero un fuerte aplauso. Yo quiero un fuerte aplauso. El más fuerte. Ay, 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 pero me lo lleva muy rápido. Pero como cayó ahí, vamos rápidamente. Un buh. Mira a quién le vamos del buh. Dime a quién. Misa de Pichardo. Por desubicado. Óyeme, pómelo ahí, por desubicado. Señor, cómo tú vas a venir en un momento de desgracia. Diciendo con el, óyeme, queriendo meter al señor Gómez Díaz en ese trance. Diciendo de llevar las rutas de micro al pueblo de Haití. Donde en una semana hubieron más de 150 mil muertos. Cómo tú hablas de llevarle chelcha a un pueblo que acaba de... De sufrir una de las tragedias más grandes en su país. Oh, pero ven acá. Y menos a llevarle comediantes. Esos comediantes, ¿saben creol? O sea, hermano mío, un buh pa' ti. ¡Búh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos ahora con lo que es el flocheo por el baño. Ay, este sí es duro. ¡Ay, fuerte! Señores, flocheame a estas perdas de comer que tenemos en la justicia dominicana. Señores, el doctor René de Rosardo. Este es un juez que vino de Boca Chica, yo creo que es. Así es. Óyeme. Le dio la libertad a un grupo de sicarios que estaban acusados de la muerte de 12 personas. No de 12 animales, no. De 12 personas. Señores, tenemos que adecentar la justicia dominicana. Vamos a darle, vamos a flocharlo por el baño como se merece este juez. ¡Flochea! 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 Porque aquí hay calidad. Y ella se fue lejos de mí con la promesa.